Ya tenemos fecha, ya tenemos fecha, no se pierda este video hasta el final, que en breve venimos con el día del fin de la dictadura. Quiero empezar hablando del tema norteamericano, que es el tema que me afecta a mí y por el cual yo no tengo ninguna limitación para dar mi opinión. En el día de hoy acaba de salir una noticia donde el senador de origen cubano, Bob Menéndez, le acaban de emputar cargos federales por soborno. Bueno, usted va a escuchar muchas historias, pero quiero que quede algo claro. En esta administración demócrata se juzgan republicanos y demócratas que cometan delito. ¿No sabe por qué? Porque hay independencia de poder. Usted va a escuchar muchísimas cosas, muchas historias, va a escuchar algunas ciertas, algunas exageradas y otras muchas mentiras. ¿Y por qué le digo que es lamentable? Porque Bob Menéndez ha sido una muralla en contra de muchísimos políticos norteamericanos que no le interesa negociar con una dictadura comunista, terrorista y asesina como ha sido la de La Habana, la que hoy dirige Díaz Canel. Y él ha sido como el muro de contención para que esos políticos no influyan y esos empresarios no influyan en las administraciones demócratas y republicanas para negociar con la dictadura cubana. Porque yo le he dicho hasta la saciedad, a los capitalistas norteamericanos le da igual negociar con un asesino, con un criminal, con un terrorista, con quien sea, mientras ellos tengan ganancia. No quiere decir que si negocian con la dictadura de Cuba, la dictadura cubana es buena. No, 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 a ellos eso no les importa. Lo de ellos es ganancia. Hay dinero allí, yo negocio allí. No hay dinero allí, no negocio allí. Da igual si eres bueno, eres malo, si das dinero, das dinero. Si no das dinero, de esa es la única forma que ellos lo miran. ¿Hay ganancia allí? Sí, negocio allí. No hay ganancia allí, no negocio allí. Ya, tú sabes. Y Bob Menendez siempre ha sido ese muro de contención. Como es de origen cubano, no le interesa que esos capitalistas norteamericanos, esos empresarios norteamericanos y esos políticos norteamericanos, que no le importa el drama cubano como no le importó el drama de Vietnam, como no le importó el drama chino, como no le importó el drama de ninguno de esos países donde cientos de norteamericanos perdieron la vida porque no tenían influencias personas de ese país en el Congreso o en el Senado de Estados Unidos. Pero en cambio el cubano, nosotros los cubanos, sí tenemos poder, influencia para mover las leyes a nuestra conveniencia. Leyes que en un momento determinado yo no estuve de acuerdo, pero al transcurso del tiempo aprendí que estaba equivocado. Y por eso yo hoy en día apruebo el embargo, apruebo las sanciones y para mí es lamentable que Bob Menendez esté siendo investigado o esté siendo acusado de estos delitos cuando él, como le vine diciendo, era el muro de contención. Pero le explico qué es lo que está pasando en el caso de Bob Menendez. Él hace seis años bajo la administración Obama también fue imputado con unos cargos parecidos, donde él no quedó inocente. Quiero que quede claro esto, no quedó inocente, sino que como en Estados Unidos los juicios son con 12 personas, para tú encontrar lo culpable, las 12 personas tienen que estar de acuerdo. Y como no se pudieron poner de acuerdo esas 12 personas, el juicio quedó nulo. No fue que quedó inocente. Quiero que quede bien claro eso para que si usted escucha otra historia por allí, le diga, usted está mintiendo. Yo lo escuché en el protestón. Él no quedó inocente, sino que no pudieron poner de acuerdo los 12, los 12 testigos del juicio. No, no se pusieron de acuerdo y el juicio fue anulado, pero no fue inocente, ni hallado culpable tampoco, sino anulado. En este caso vuelven a encontrar otros delitos, parece, y le están imputando estos cargos. Y donde, según estaba leyendo, le estaban diciendo hoy, él mismo reconoce de que él aceptó ciertas cosas que él no tenía que haber aceptado. Quiere decir que parece que esta vez la cosa va diferente. ¿Ok? Nada, sobre este tema quería hablar, que es muy lamentable, pero si es un delincuente, si es un delincuente y es hallado culpable, que vaya a la reja. A la reja, a la prisión, porque basta ya de que hayan políticos que sean inmunes a la justicia. Que se sientan con el libre albedrío de hacer lo que les da la gana en el detrimento del pueblo norteamericano. ¿Ok? Entonces, vamos para el otro tema. El otro tema es el problema de Donald Trump. Donald Trump tiene la probabilidad muy alta de ir a prisión. Y aquí se ha manejado, se ha manejado el perdón presidencial. Y yo he estado en diferentes foros, he estado en diferentes blogs donde se habla, donde no se le va a permitir, en este caso al Partido Demócrata, que se le dé un perdón presidencial. Porque los americanos en masa saldríamos a la calle a protestar, porque no creemos que Donald Trump sea una persona que merece un perdón presidencial. Todos merecen un perdón presidencial. Pero en el caso de Trump es muy diferente, porque el daño que le ha hecho Trump a los Estados Unidos no lo ha hecho nadie. Nadie ha hecho más daño en los Estados Unidos que el expresidente lamentable de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, hay muchísimos norteamericanos que no estamos de acuerdo, ni que se le dé, en caso de que se encuentre culpable, ¿eh? Fíjate lo que le estoy diciendo, en caso de que se encuentre culpable de alguno de esos cargos, que se le dé un perdón presidencial. Porque el daño que le ha hecho a esta sociedad, a este país, a este mundo, porque han habido políticos en otras partes del mundo influenciados con su disparate. Que han hecho cosas similares, como el de Bolsonaro, que también hicieron intentos de un golpe de Estado. No, 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 horrible lo que trajo Donald Trump a los Estados Unidos. Les recuerdo, para aquellas personas que no lo entienden bien, bajo la administración Trump, se intentó dar un golpe de Estado, donde por primera vez en la historia se enarboló la bandera de las trece colonias. ¿De las trece colonias? Sí, de las trece colonias. No, de las trece colonias. No, la bandera confederada, discúlpeme. La bandera confederada dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Algo que es, para los norteamericanos que aman a esta nación, eso es un bochorno. Y les recuerdo que fue ese mismo Trump que dijo que eran gente buena, que solamente estaban paseando por el Capitolio. Por eso les digo, nosotros no vamos a estar a favor, jamás y nunca, y vamos a hacer todo lo posible y todo aquel que esté de acuerdo por darle un perdón presidencial, que sea político, ese más nunca, más nunca va a tener la oportunidad de presentarse o de ganar un voto con muchísimos de nosotros. Seguimos para el otro tema. El otro tema sigue siendo para mí, que yo no lo acabo de entender, por qué las personas se oponen a la ayuda a Ucrania, a la ayuda militar a Ucrania. Yo sí sé por qué se oponen, porque la oposición de ello es tratar de destruir los Estados Unidos y tratar de manchar la administración de Joe Biden. Ustedes se imaginan de que Biden paralice por la presión que le han hecho un grupo de personas de Estados Unidos la ayuda a Ucrania y Rusia se apodere del territorio ucraniano. ¿A quién usted cree que le echarán la culpa? ¿A quién usted cree que le echarán la culpa? Van a decir, no, Estados Unidos se tiene que meter en eso, nosotros lo tenemos que meter en eso. No, instantáneamente le echarán la culpa al gobierno demócrata que esté en el poder en ese momento. ¿Y qué van a decir? Que Biden es un blandito y a esa hora van a encontrar que Vladimir Putin es el más malo de la historia porque es un invasor, cosas que ahora mismo ellos no dicen. Ahora mismo no lo dicen porque su objetivo no es verdaderamente la defensa de los Estados Unidos, la destrucción de Rusia. No, ese no es su objetivo. Su objetivo es ganar punto político y como únicos que ellos encuentran que pueden ganar un punto político, es haciendo la presión lo suficientemente fuerte para que Biden deje de apoyar a Ucrania, que Rusia se apodere de Ucrania para a esa hora empezar a decir. Como ya pasó cuando, les recuerdo, Trump canceló la guerra de Afganistán o de Irak y ya todo eso estaba coordinado bajo la administración Trump y le echaron la culpa a Biden de todos los errores que se habían diseñado. No quiere decir que Biden no tuvo responsabilidad en esto porque si encontraba que había algún error tenían que haberlo rectificado, pero a quién le echaron la culpa, a Biden. Cuando eso fue una medida que se tomó bajo la administración Trump, que solamente Biden la continuó. Quiere decir que yo no acabo de entender, porque yo le dije, una de las cosas que no me dicen, no, que se gaste ese dinero en los Estados Unidos. A ver, los problemas que tiene Estados Unidos lo viene teniendo hace 30, 40, 50 años y ese dinero no se estaba gastando aquí. Quiere decir que ahora, que si por alguna casualidad se para, tampoco se va a gastar aquí. En primer lugar, porque son dineros, que no es dinero, son armamentos, son municiones, son ropa, son alimentos, que se cuentan al final en dólares. Estoy seguro que también hay un poco de dinero, pero no es dinero crudo que le están dando a ellos para que ellos hagan lo que les da la gana. No funciona así. Ni tampoco funciona, que si no se lo dan a ellos, no los van a dar a nosotros, van a dar la carretera. No, 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 no funciona así tampoco, porque eso es un dinero de los militares, eso es un dinero del Pentágono, eso es un dinero del ejército de los Estados Unidos. Que es cierto que nos gustaría que se gastara aquí, pero así no funciona, porque no se gastó antes, no se gastaba antes, no se gastó bajo la administración Trump, no se gastó bajo la administración Obama, no se gastó bajo la administración de Bush, no se gastó bajo la administración Clinton, no se gastó bajo la administración de nadie. Quiere decir que es un dinero que no se va a gastar aquí. Pero, yo no entiendo, yo sí lo entiendo. Toda la persona, toda la persona que usted escuche diciendo que deberían de paralizar el dinero a Ucrania, ese es un enemigo de los Estados Unidos, es un traidor a los Estados Unidos, es un comunista de mierda, traidor a los Estados Unidos. Todo el que usted escuche diciendo eso, todo, usted sin miedo, sin miedo a ninguno le dice, usted es un traidor. Porque hay un dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y Ucrania es el enemigo de mi enemigo. Entonces, es mi amigo. Y los amigos que hacen, se apoyan. Ese que te está diciendo eso, es un traidor, no es tu amigo. Y si por casualidad usted mañana tiene algún problema, ese va a ser el primero que te va a traicionar. El video es lo de la fecha. No se preocupen, yo en estos días se lo digo. De todas maneras, es pa' largo.